¿Por qué me haces hacer esto? ¿Quién no desearía hablar con los animales, Rick? La mayoría de los humanos. Listo, terminé. No te metas en problemas. Tengo que seguir moviéndome sin parar. Arriba, abajo, abajo, arriba, arriba, abajo, abajo, arriba. La reina necesita comida. Los bebés necesitan comida. La reina hace bebés. La situación en Argentina ha probado ser menos conveniente de lo esperado. Hay que desestabilizar su economía, enfocarnos en la clase trabajadora y enfurecer a la clase media alta, provocar un golpe e instaurar un nuevo régimen. Igual que en Guatemala. Sí, pero con el doble de esfuerzos. Necesitamos quórum para escoger al nuevo papa en caso de que este asunto con Exxon y Monsanto fracase en África. ¿Por qué no usar los químicos sin culpar a Uganda? Están listos para rebelarse en cualquier mo... ¿Qué? Ese niño nos está viendo. ¿Y? Somos ardillas. Él es un niño. Nos ve como si entendiese lo que decimos. ¡Ey, chico! ¡Jovencito! ¡Ven acá, niño! Dile a Daphne que alerte de un 1-99 de un posible doleitle. Niño, te cumpliremos tus deseos si nos puedes oír. Te podemos hacer volar y darte caramelos. ¡Oh, oh! ¡Rayos, oh, rayos! ¡Rick! Diablos, Morty, ¿qué hiciste? De acuerdo, Morty. Empaca tus cosas. Eso solo las detendrá un poco. Te metiste con las ardillas, Morty. Tenemos unos 5 minutos antes de que vuelvan y nos ataque, Morty. Tenemos que empacar y mudarnos a una nueva realidad. ¿Sabes? Te dije que solo podíamos hacer un par de veces. Estamos fritos por culpa de esas malditas ardillas.